asesinato doble dos hombres fueron asesinados a tiros en la zona de mayagüez el doble asesinato tuvo lugar ayer por la noche en un restaurante de nombre el faro de abuelo que se encuentra en la calle harry truman en dicho lugar fueron asesinados dos personas comenta el parte policial que clientes y empleados que estaban en el lugar llamaron a las líneas del 911 y avisaron sobre la balacera siendo despachadas unidades cuando los oficiales llegaron al lugar de la escena encontraron a los dos sujetos quienes estaban en el piso con heridas de bala los mismos fueron identificados con los nombres de jose gonzález ribera con 30 años de edad y quien vivía en el residencial concordia y la otra víctima de 58 años se llamaba juan de dios laguna falto y vivía en la zona del barrio detrás talleres los cuerpos presentaban herida de bala en diferentes partes la investigación de estos hechos se mantiene activa se sigue investigando el caso ladrones intentaron robarle un vehículo a un señor y éste los roció con gasolina en una gasolinera en caguas durante la madrugada del día viernes las autoridades reportaron un intento de robo vehicular por medio de carjacking con agresión en la estación de gasolina anytime la cual se encuentra en el kilómetro 29.1 de la carretera pr1 en el barrio río cañas en el municipio de cañas de acuerdo con la información un señor de 56 años de edad estaba llenando el tanque de su vehículo de gasolina cuando se le acercó una toyota tacoma color gris desde donde se bajaron tres sujetos los cuales intentaron con amenaza e intimidación quitarle su vehículo un vehículo nissan del año 2017 el hombre se resistió al robo y empezó a rociarlos con gasolina echándosela sobre los delincuentes estos dispararon al techo un arma de fuego para luego agredir con la culada de la pistola a la víctima dejándolo herido en el lugar en la escena llegó la unidad de emergencias médicas quienes asistieron logrando estabilizarlo oficiales pertenecientes a la unidad de robos del cuerpo de investigaciones criminales de la zona de caguas se hicieron presente en el lugar iniciando la investigación se sigue investigando el caso un carjacking condujo a otro carjacking en canóvanas durante la noche del día sábado en el municipio de canóvanas fue reportado un suceso de carjacking a eso de las 6 y 2 de la mañana en la estación de gasolina total la cual se encuentra en la carretera 185 a la altura del kilómetro 1.5 de canóvanas de acuerdo con la información de las víctimas dicen que estaban estacionados en dicho lugar en los vehículos hyundai con a color blanco del año 2022 y un hyundai tucson 2017 con la tablilla y tv guión 161 cuando se aproximaron dos sujetos usando armas de fuego con los cuales intimidaron y amenazaron a los sujetos para despojarlo de sus vehículos de acuerdo al testimonio los sujetos se bajaron de una toyota tacoma color gris del año 2009 este vehículo se encuentra reportado como robado en la zona de caguas el 23 de febrero a las 6 de la tarde el oficial flores asignado a la zona de canóvanas inició la investigación para luego referirla a la unidad de robo del cuerpo de investigaciones criminales de la zona de carolina quienes están haciendo cargo del mismo se sigue investigando el caso te informó mundo x news